Un incendio sucedido en la casa de comidas en lo que por haber dejado madera prendida produjo la caída de las brasas al costado habiendo material combustible, en este caso papeles lo que produjo la llama en el lugar ¿Se puede hablar que son daños totales? No señor, únicamente madera y papeles, por suerte, nada más que la mitad